El primer equipo malaguista se ha ejercitado este miércoles en el Estadio Ciudad de Málaga, en una sesión que incluyó carrera continua, rondos por grupos, un intenso ejercicio de centros con tiros a puerta y partidillo a campo reducido. Al igual que ayer, Javi Malagueño y Julio Batista permanecieron a parte del grupo realizando tratamiento específico. El cáncer veropol, miembro del Atlético Malagueño, estuvo presente y Wellington fue la única baja, ya que prosigue su recuperación con permiso del club en Brasil. En sala de prensa estuvo Eliseu. El portugués, como todos, está pendiente del comienzo de la liga. Estamos comentando hace una semana más o menos, a ver si hay liga o no hay liga, pero nosotros estamos con el AFI y estamos deseosos por jugar, pero yo creo que se ha arreglado el tema y para venir del fútbol. Eliseu tendrá que pelear por un puesto con un internacional, Nacho Monreal, y es que esta temporada conseguir un hueco en el equipo va a estar muy caro. La competencia del puesto está muy grande, el que se durma está claro que no va a jugar y bueno, yo creo que es muy bueno para el club y para nosotros, que haya muy buena competencia. Mañana nueva sesión matinal de entrenamiento a partir de las nueve y media en el Estadio La Rosa le da.